... Tranquilidad. Es una enmienda de este punto de los patinetes eléctricos que en último momento luego explicará el gobierno. Se han adelantado a repartirla, pero no pasa nada. Sí, sí. De los... Ya está. Bueno, voy a empezar en la moción, ¿vale? Gero eta patinete eléctrico gehiago ikusten dira gaztizko kadeetan, ibirgailu horiek, ogeita mar kilometro hor duko abiadura gaindit zakete, gatazka sortzen oinezkoen, bisikletarien eta patinete erabiltzaileen artean. Arrazoa da, estatumaian, patinete zirkulazioa ez dagoela araututa eta gaur egun limbo legal batean daude. Horregatik, iri batzuk, azidira arautzen adibidez, Bartxelonako udalak arautu du edo bilboko udala ordenantxa berri bat prestatzen adibira. Ira bazitik, pentsatzen dugu gazteizen arautzea berrezkoa dela segurtasunaren eta mugikortasunaren mesedetan. Dizia que cada vez beren ari ziren ari ziren ari ziren ari ziren ari ziren. Más patinetes elektros, zigweig, ozotos nombes, porque la tecnología va avanzando y cada vez hay modelos diferentes por nuestras calles. Entendemos desde nuestro grupo, y los grupos que lo componen tanto Izquierda Unida como Eco, que ahora mismo no hay una legislación estatal. La DGT de momento lo que ha propiciado es que los ayuntamientos puedan regular este tipo de medios de transporte, porque para nuestro grupo aquellos vehículos que alcanzan los 30 km por hora, algunos modelos incluso, y hablo de modelos, pueden llegar a más velocidad, pues ahora mismo no está regulado y que, bueno, pues se tiene que regular porque cada vez hay más presencia de este tipo de vehículos en nuestras calles. También porque entendemos que facilitará la convivencia entre los diferentes modos de transporte. También entendemos que hay, que se me entienda, una incongruencia, porque, por ejemplo, otro medio de transporte como la bicicleta, pues sí que está regulado y este medio de transporte no está regulado y que podría ir con total impunidad por las calles del centro de Vitoria cuando la bicicleta no puede. Entonces, ante este vacío, lo que entendemos es que se tiene que hacer una regulación. También, desde el punto de vista igual, más del turismo, pues hay empresas que ya están adquiriendo algún tipo de modelos, de sideways en otras ciudades y que una regulación podría suponer que estas empresas pudieran conocer por dónde podrían ir o no ir estos medios de transporte. Por todo ello, y porque entendemos que es una cuestión que necesitamos también asesoramiento entre todos y todas, tenemos que conocer más, porque, insisto, la tecnología ha avanzado una rapidez en esto que supera el engranaje institucional y entendemos que lo que se tiene que trabajar es en el seno de la mesa de movilidad y en el carbone de movilidad para regular la circulación de los patinetes eléctricos en nuestra ciudad. Míascar Suri, Fernández Jauná.